Música Yo tengo que reconocer al grupo Hay seis bajas Que justamente son titulares por lesión Hay tres Como son Arce, Echamaiti y Cuesta Y ahora se reaccionó Jean Pierre Fuentes Tengo asesinos amigues Yo tengo que reconocer a mi grupo A mis jugadores Lo que están haciendo El compromiso que tienen con la institución Con el grupo Por favor, apoyémoslos Apoyémoslos que cualquiera con seis bajas No hace lo que está haciendo el grupo Es de ellos y solamente de ellos El sacrificio que están haciendo Para estar luchando por sus objetivos No, mire, yo no estaba por la revancha Yo estaba porque hay que luchar Por mantenernos y sostener En ese tipo de que estamos Que nos ha costado mucho Que hemos sufrido mucho Para conseguir y lograrla Porque quiero ganar Porque se acercaron todos Ayacucho está con 18 15, 14 Están ganando todos Y si no ganamos Se nos acercan todos Y faltan mucho partido por delante Quedan seis fechas Hay un largo camino por recorrer Así que no por la revancha Porque el fútbol es eso Y el fútbol todos los días O todos los partidos Es una historia nueva El fútbol es una historia nueva Siempre que se juega Pero que le gane Usted me hizo la pregunta En la semana Que le va a decir Yo así se ha valido Ganar por medio cero Que ya ganar Y gracias a Dios Y al trabajo De nuestros jugadores Lo pudimos conseguir Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video